Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero que corazón, que fue lo que pasó Porque Farrou tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero que confusión, creo que cometí un error Inves de los tragos y unas pastillitas de color Que sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero que clasera, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Gracias por ver el video.